El municipio de Tres Lomas ha realizado una importante inversión en el hospital municipal. Allí, refuncionalizándolo, agregando tecnología, incorporando personal médico al plantel. Pero, ¿qué siente la comunidad de Tres Lomas respecto al hospital, Gerardo? Bueno, es una de las cosas más importantes y están todos realmente muy contentos. Creo que es uno de los sectores más destacados de la gestión de Roberto Álvarez. El intendente propiamente lo cuenta. El hospital está muy bien, no porque lo diga yo, sino porque permanente me llega la información de los vecinos, que por un motivo o por otro han tenido que ser atendidos. Hay una muy buena atención en todos los niveles, desde la parte de médicos, desde la parte de profesionales especialistas que vienen de afuera, en la parte de cirujanos de traumatología, en la parte de cirujanos de cirugía general, oncología, tenemos laboratorio, tenemos mamógrafo, tenemos equipo de digitalización para rayos y mamografía. Bueno, ha crecido muchísimo nuestro hospital al punto tal que el año pasado inauguramos los quirófanos nuevos, unos quirófanos que realmente nos hacen saber que, salvo tal vez Trenquelau, que tiene otro nivel, los municipios de la región no tienen. Tenemos dos quirófanos y una sala para partos, todo incorporado, o sea que tienen la posibilidad de ser casi tres quirófanos, con un espacio totalmente cubierto, con transferencia de pacientes, de manera tal de que mientras los médicos están en el quirófano no pueden salir a ningún lugar, que tienen todas las comodidades de baño, cafetería, todo lo que sea necesario. Después tienen todo lo necesario para esterilización, todo dentro del propio quirófano. También tienen equipos especiales para los recién nacidos, todo dentro del sector. O sea que no hay riesgo de una contaminación por tener que salir a buscar algún tipo de elemento, ya sea desde remedio o jeringa o lo que sea, tienen todo equipado como para no tener que salir del sector. Así que nos sentimos muy bien y nos sentimos muy bien porque nos lo dice la gente, nos lo dice especialmente la gente que viene de afuera y que se encuentra con este hospital. Porque por ahí, como nos pasa en todo, a vos en lo local te atienden y ya está. O sea, vos lo ves todos los días al hospital. Pero la gente que viene de afuera nos manifiesta que se siente muy conforme. Hace poco, cuando vino el acercarte, el médico que venía con el equipo, con el grupo, realmente fue, visitó el hospital y hizo una nota diciendo que había quedado sorprendido del tipo que era una clínica privada, nos dijo y nos llenó de orgullo, por supuesto. Pero bueno, la realidad es esa, que apuntamos a eso y estamos permanentemente incorporándole cosas. O sea, en estos días, en lo que va a restar de este año, tenemos intenciones de incorporar una camilla más para rayos, tenemos que incorporar un arco en C. Estamos hablando de incorporar un equipo de producción de oxígeno sin que tengas que recurrir a los tubos. Nada más que los tubos que se adquieren hoy queden como una pequeña batería para una emergencia, pero que no tengas que comprar más oxígeno, sino que el mismo equipo provea desde el aire, purifique el aire y le saque todas las partículas que pueda tener y generar oxígeno. Que después, en el futuro, hasta va a servir también para cargar tubos de oxígeno. O sea, eso es algo que nos falta, que la región tiene, algunos municipios de la región, no todos, y estamos ahí, hablando ya con los proveedores para ver si en el transcurso de este año o del próximo le podemos incorporar. A la salud le damos muchísima importancia, tenemos un gran equipo de médicos, hoy hemos logrado que los médicos trabajen en armonía y bueno, realmente estoy satisfecho como se está trabajando.